¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hay una interesante mesa que se ha conformado, que es una mesa de trabajo económica para ya activar y trabajar la economía local. ¿De qué se trata? ¿A qué apunta? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, muy buenos días. Sí, estamos trabajando desde el municipio con un grupo de personas que representan a instituciones económicas de la ciudad que son muy importantes. Nos estamos reuniendo casi todos los miércoles. En esta reunión estamos escuchando las voces de aquellos sectores económicos que hacen al desarrollo local. Nos hemos juntado con representantes de INTA, con representantes de SENASA, o sea, con el sector agroindustrial de la ciudad. También está participando el presidente de la Sociedad Rural y Ganadera del Norte, también el Centro Comercial e Industrial. Y nosotros como municipio estamos coordinando esta mesa de trabajo que pretendemos que surjan ideas, que surjan iniciativas, que todos conjuntamente podamos apoyar para el bienestar de nuestra ciudad a nivel económico, ¿no? Bien, es una tarea difícil, digo, teniendo en cuenta también este programa económico. Seguramente habrán escuchado los reclamos que tienen ellos, pero además, en función de ese reclamo, trabajar con proyectos. Sí, la idea es escuchar las necesidades de cada sector, cuáles son, no sé si sus reclamos, pero sí lo que necesitan para poder desarrollar su actividad. Hoy por hoy en la ciudad de Infunes se necesitan muchas inversiones. Nosotros tenemos que en muchos años no se ha invertido en infraestructura, no se ha pensado, digamos, en la ciudad como un lugar de desarrollo, o un polo de desarrollo productivo. Entonces, nuestra idea con este grupo de personas excelentes con las que estamos trabajando es poder pensar conjuntamente qué es lo que necesita de Infunes para poder crecer. Es decir, apoyarse todos los sectores económicos, sobre todo el sector agroindustrial, que es el que podríamos tener posibilidades de desarrollar por la zona que tenemos, por los recursos que disponemos. Entonces, nosotros lo que queremos es pensar conjuntamente qué puede aportar cada una de estas instituciones y qué puede aportar el municipio para que entre todos podamos pensar en un proyecto de desarrollo que no sea el corto plazo, que sea mediano y largo plazo para que nuestra ciudad pueda tener en el futuro un desarrollo genuino que le permita generar fuentes de empleo que sean, digamos, verdaderas, que no sea tapar con un subsidio a lo mejor un nivel de desocupación importante que tenemos en la ciudad, sino que podamos generar un proyecto que el empleo sea la consecuencia de que se reactive la industria, se reactive el comercio. Se reactive la economía local. Exactamente, local y también regional. ¿Por qué no pensar que Dianfones puede ser un polo de crecimiento para toda la zona, por lo menos para Chile, no?